Esta fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.